Música ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos con Gabriela Montaño, expresidenta del Senado y exministra de Salud. Gabriela Montaño, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas noches. Agradecerle la entrevista, el espacio y un gusto estar con usted. El gusto es nuestro, Gabriela. Respecto a la odisea que te tocó vivir en aquel inicio del golpe de Estado en Bolivia, momentos dramáticos, y leo tus palabras, nos pusimos a buen resguardo en el Chapare porque nuestras vidas no estaban garantizadas, nuestra libertad no estaba garantizada, porque había fuerzas policiales y fuerzas militares que empiezan a rodear la oficina de la Federación del Trópico de Cochabamba. Para ser específicos, cuando dices que te ponen a buen resguardo, ¿dónde es buen resguardo? Bueno, en realidad, junto al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García, nos internamos al monte, ¿no? Y finalmente toda esa noche transcurrió en una vivienda que estaba en medio del monte, en el Chapare, y dormimos ahí para luego poder volver a salir de ese lugar e intentar tomar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que inicialmente tendríamos que haberlo tomado a las 10 de la mañana. Pero bueno, por todo lo que se conoce ya y ha sido varias veces comentado en los medios de comunicación por nosotros, el avión mexicano, primero, no le daban autorización para aterrizar en el Chapare, le quitaron el permiso de sobrevuelo en territorio boliviano, tuvo que volver a Lima el avión mexicano cuando ya estaba yendo hacia el Chapare a recoger al presidente Evo, al vicepresidente, y bueno, yo iba a ir finalmente también en ese avión. Y todo ese día transcurrió en una larguísima espera, no solo de nosotros tres, sino de miles de personas que se habían apostado a partir de las 10, 11 de la mañana en el aeropuerto de Chimoré para acompañar a Evo en ese momento. O sea, se trataba no solamente de acompañarlo físicamente para despedirlo, sino para darle la seguridad de que con ese avión no iba a suceder nada trágico. Tú decías, dormimos en el monte, ¿se puede dormir cuando tú decís que la policía y las fuerzas militares te empiezan a buscar? O sea, ¿cómo fue esos momentos de tensión? Bueno, dormir es un decir, ¿no? Dormir en un decir, huyeron por minutitos, logramos pegar un ojo, descansar un poquito, pero la mayor parte del tiempo obviamente estábamos alerta. Así es. Sí, además de la tensión que es muy grande, es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de si realmente iba a ser posible que ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana pudiera recoger a Evo Morales de Chimoré, ¿no? Si lo mirás desde el punto de vista, digamos, geopolítico o que vienes de otro planeta, acá tenemos el trío, porque tú en dos oportunidades llegaste a ser presidenta interina de Bolivia cuando el presidente y el vicepresidente estuvieron fuera del país. El trío que dirigió al país, que durante todos esos años de gobierno sacó de pobreza a millones de personas, que trató de imponer ciudadanía, de darle educación, de mejorarle la calidad de vida, y de pronto están estos, no sé cómo llamarle, golpistas es un adjetivo bastante suave, los empiezan a buscar como si fuera, no entiendo el calificativo, es decir, si tú lo mirás desde el punto de vista que vas pasando por otro planeta, es muy rudimentario, muy primitivo, muy salvaje, salir a buscar a los que salvaron a su propia gente. ¿Cómo lo interpretás sociológicamente, Gabriela? Bueno, evidentemente el gobierno de Evo y de Álvaro, yo solamente fui, creo, parte de ese enorme equipo que acompañó a Evo y a Álvaro, me tocó estar en ese momento junto a ellos, y me siento muy honrada de que así haya sido, porque me permitió entregarles mi lealtad hasta el último segundo de todo. acontecimientos, ¿no? Pero, o sea, a ver, lo que se percibía ahí, en esos momentos, era que no les importaba nada, o sea, no les importaban ni las formas democráticas, ni la, digamos, ni mantener cierta coherencia para poder rescatar de un Estado constitucional de derecho algunos elementos que permitan ser responsable con la vida de la gente, ser responsable con la libertad de la gente. Y de hecho salieron a cazar, tú las habrás escuchado, Jorge, en algún momento, palabras del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, que hoy está detenido por corrupción en Estados Unidos. los vamos a cazar, él lo dijo textualmente, no estaban en intermediación. Tú pudiste adivinar, digamos, que dentro de tus compatriotas bolivianos tuvieran en la sangre ese nivel de odio, ese nivel de salvajismo, ese nivel de primitismo, de salir a cazar a sus propios compatriotas que, eventualmente, tú puedes llegar a discrepar políticamente, pero hay un respeto a la vida, a los principios, como tú dices, a la constitucionalidad, al sentido común. Es decir, esto ha mostrado que estos personajes son, pregunto, siniestros? Sí, son personajes siniestros, porque entran a la vida política no con la visión de transformar la realidad del pueblo boliviano, etc. Yo lo he vivido muchas veces, Jorge, antes del momento del golpe de Estado. Recordarás que hubo un intento de golpe de Estado cívico prefectural el año 2008 en Bolivia, y a mí también me tocó vivir esos momentos y conocí la capacidad que tiene destructiva esta manera de hacer política. O sea, son capaces de destruir todo lo que tienen al frente y se encuentran en el paso. Y eso fue básicamente la razón de su derrota también, Jorge. Yo creo que el pueblo boliviano vio de la manera más brutal lo que eran capaces de hacer, no solamente en esos días del golpe de Estado, sino en toda la gestión 2020 con el gobierno de facto de Yanine Áñez, robar impunemente al Estado, encarcelar a miles de personas sin respetar ningún procedimiento en derecho, masacrar a los bolivianos. Entonces, yo creo que... Y la derecha boliviana lo sabe, lo supo en ese momento y lo sabe hoy, que creo que ellos mismos destruyeron la posibilidad de que la derecha boliviana pueda volver a gobernar en bastantes años Bolivia, porque son eso, digamos, la nada en términos de propuesta y la destrucción en términos de acción política. Tuvimos oportunidad precisamente aquí en Avia Ayer a Televisión de entrevistar hace algunas semanas al presidente Evo Morales. Y él decía, quizás, el peor pecado que cometí o el pecado más grande que cometí fue industrializar el litio. Lo que te pregunto es, en definitiva, porque tú sabes que Eduardo Galeano ha publicado dentro de sus tantos libros una frase que dice los latinoamericanos somos pobres porque nacimos sobre un suelo rico. En definitiva, esto, en el fondo, lo que está detrás es la apropiación de la riqueza de los pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos. Es decir, cuando viene Gabriela Montaño, viene Álvaro García Linera, viene Evo Morales y quiere que los propios bolivianos sean dueños de su destino, de su riqueza, los quieren salir a cazar para que vuelva el litio y termine con Tesla, que subió las acciones al día siguiente del golpe. ¿Es así de salvaje? Sí, es así de salvaje, Jorge. En la medida, y además, acompañan a este elemento central que es apropiarse de nuestra riqueza y quitarle al pueblo boliviano la oportunidad de un desarrollo más equilibrado, más equitativo, con posibilidades de educación, de salud para todos, es arrancarle eso porque esa riqueza está, intenta ser concentrada en grandísimas empresas transnacionales, que son empresas que manejan recursos mayores de los que pueden manejar, en algunos casos, estados enteros. No les importa la pobreza, la desesperación y la destrucción que puedan dejar por detrás de sí. Eso lo han demostrado una y mil veces. La historia boliviana y la historia del continente está plagada de esto, y no solamente en el continente, en el mundo entero, donde hay petróleo, donde hay litio, donde hay agua, donde hay riqueza de cualquier tipo, ellos van a intentar arrebatársela a los pueblos. Porque cuando un pueblo como Bolivia, a la cabeza de un liderazgo como Evo Morales, le muestra y se convierte en ese mal ejemplo para el resto del mundo de que es posible un desarrollo equitativo, con justicia social, con paz, a través de una utilización adecuada de esos recursos naturales y que puedan ser redistribuidos entre todos y todas, ese mal ejemplo tienen que cortarlo de raíz e intentan cortarlo de raíz. Cazando a los gobiernos de turno que precisamente hacen eso. Ahora, volviendo un poquito más adelante, tú nos has contado los momentos esos críticos de que el avión mexicano no solamente quisieron impedirle que aterrizara, sino que cuando ya están con ustedes tres carreteando, otra vez tratan de evitar de que no suele por el espacio aéreo boliviano. Hay incluso teorías de que hubo un disparo hacia el avión cuando ya el avión estaba tomando vuelo. Pasemos ese momento que me imagino que ha haber sido... Y una cosa ahí, Jorge, que es muy fuerte. A mí me pasó que cuando leí parte del texto del libro de AMLO, que es donde aparecen nuevos detalles, que francamente yo desconocía, le he preguntado a Álvaro y a Evo si conocían esos detalles y no los sabían. Entiendo las razones de por qué no se publicó antes este nivel de detalle, pero es como si es revivir el momento. Es saber que perfectamente podríamos no estar aquí hablando en esta entrevista. Y claro, obviamente siempre eso te genera una conciencia distinta de la vida y de la historia. Pero te deja un trauma definitivamente cuando anduviste caminando por el reptil de la muerte. O sea, ahí se había supuestamente, dice justamente en el libro de AMLO, de que le pasó un proyectil, vamos a ponerlo de una manera genérica, que el avión incluso tuvo que hacer una maniobra para evitarlo. Y bueno, adentro del avión, ¿qué vivías en esos momentos cuando el avión despega? respiro de que ya la caza no tuvo a su presa o una nueva angustia de que es lo que me espera ahora. Sí, eran sentimientos encontrados. Era una combinación de ambas cosas, porque dejar la patria de esa manera nunca es fácil. Es tu lugar. Ahí está tu familia, tus amigos, tus seres queridos, tu manera de vivir, tu comprensión de la vida, está ahí en tu patria, en tu lugar. Y cuando decides dejarla por decisión propia, está bien, pero que cuando te tienes que ir de esta manera y no tenés claro cuándo vas a volver, cuándo vas a volver a sentir los olores, a disfrutar de nuevo ese lugar, esa tierra, tienes sentimientos encontrados. El alivio de que estábamos saliendo con vida, sí, pero también el dolor de no saber cuándo íbamos a poder volver. Cuando llega el avión y llega a México, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Un mes, casi exactamente un mes, estuvimos en México y luego estuvimos en Argentina, en México. El recibimiento tanto del gobierno mexicano como del pueblo mexicano fue absolutamente hermoso, cariñoso, solidario. Y en esos momentos, cuando hay gente que te mira a los ojos y te pregunta de verdad qué es lo que necesitas y sabes que te lo está diciendo con toda la solidaridad del mundo, es algo también que te hace crecer mucho como persona. Yo me... Sí, no digo, estuvieron un mes en México, un año en Argentina, volvieron. primero, ¿te argentinizaste algo? ¿Algo así como comiendo choripanes y asado y mate? ¿Qué te dejó ese año en otro país viviendo? Muchísimo respeto, muchísimo respeto y cariño por las redes sociales que se comprometieron con nosotros desde el primer instante, sindicatos, organizaciones sociales. Por supuesto, el gobierno argentino, Alberto Fernández y Cristina se portaron con nosotros de una manera maravillosa y nos dieron la posibilidad de seguir aportando desde más cerquita de Bolivia a lo que después vendría a ser una campaña política que dio como resultado ese gran triunfo para Luis Arce, pero para nosotros estar tan cerca de Bolivia era fundamental en términos de acción política también. Evo pudo reunirse en Argentina con la plana mayor de las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, la dirigencia del movimiento al socialismo para tomar decisiones en conjunto porque, bueno, somos países que estamos lado a lado y estamos cerquita y esa cercanía consolidó la unidad del MAS y del instrumento político en un momento donde la derecha lo que pretendía era sepultarnos 100 metros bajo tierra, pero bueno, gracias al pueblo boliviano no lo lograron. Gabriel, te meto hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriela Montaño, enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gabriela Montaño. Gabriela, después de un año fuera del país, en el exilio, primero en México un mes, después un año en la Argentina, regresa, triunfa entonces otra vez el MAS con Luis Arce y se saben detalles también interesantes como que tú decías en algún momento que hubo toda una red para articular el golpe, decías tú, incluso dentro de Bolivia, la Iglesia Católica jugó ahí un papel importante, varios actores, pero también se supo que, por ejemplo, la golpista Janine Áñez se entrevistó con Jair Bolsonaro en vuelos que hubo por lo menos 15 vuelos de acuerdo ya a una investigación del avión presidencial que no han sido registrados, es decir, fueron clandestinos, es decir, había entonces con Bolsonaro participando en el golpe, Mauricio Macri de la Argentina mandó también armamento, también estuvo Lenín Moreno de Ecuador, se sabe que también Perú habría estado en esto, es decir, acá hay la operación Cóndor 2.0 como decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Yo no tengo ninguna duda de eso, Jorge, es decir, el apoyo militar, pero además el apoyo en armamento, el apoyo en gases lacrimógenos para reprimir al pueblo boliviano, para evitar que el pueblo boliviano intente recuperar a través de la movilización social el hilo constitucional fue fundamental. Como yo siempre digo y comparo este golpe de estado del 2019 con el intento de golpe del 2008 en Bolivia, precisamente uno de los elementos que evitó que se consolide el golpe del 2008 fue la acción inmediata pronta de la región de UNASUR que dijo vino a Bolivia, hizo todo un trabajo de comisión, estuvo en el territorio y eso, esa comunidad internacional decidida a evitar un golpe de estado en Bolivia fue exactamente lo contrario de lo que tuvimos en el 2019. En el 2019 tuvimos una Yanine Áñez rompiendo la constitución política del estado masacrando a los bolivianos pero arropada por presidentes como Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, etcétera, e inclusive Trump desde Estados Unidos. Viéndonos como siempre intenta vernos los presidentes de Estados Unidos como el patio trasero, no estoy diciendo que la acorpaba y la arropaba con respeto mínimo, aunque comulguen ideológicamente, sino como el patio trasero y creo que otro de los elementos importantes en el análisis de lo que sucedió en el golpe de estado fue el intento, bueno, de hecho no fue intento, lo lograron de alguna manera, que fue posicionar una lógica de teñir la institucionalidad democrática con la palabra fraude y ahí la OEA jugó un papel Almagro en primera fila y Almagro tiene una enorme responsabilidad sobre las espaldas de lo que ocurrió en Bolivia y del golpe de estado, definitivamente. a mí hay una cosa que viendo de afuera ayúdame también a entender porque no me cierra es acá hay un señor que se llama Luis Fernando Camacho que supuestamente está metido hasta las orejas en el golpe y ese señor no está en la celda de al lado de Yanine Áñez preso por golpista sino anda todavía siendo un gobernador nada menos que de uno de los estados más ricos de Bolivia entonces para ser el abogado del diablo Luis Arce tiene el gobierno pero el poder lo sigue teniendo la oligarquía y todas las corporaciones internacionales que manejarían los piolines de Bolivia bueno imagínate Jorge que después de 15 años casi de gobierno de Evo Morales hubieron fuerzas y poderes económicos políticos que lograron darle un golpe de estado a pesar del ejercicio del poder durante 15 años continuos lo que te quiero decir con esto estoy coincido contigo con que los poderes fácticos existen en todos nuestros países y generan una tensión permanente con los gobiernos progresistas los gobiernos de izquierda porque ellos quieren recuperar el poder para seguir acumulando para esos pequeños grupos económicos en el centro de todos están los intereses económicos de las empresas transnacionales que operan a través de una de una burguesía digamos nacional absolutamente vendida a esos intereses y yo creo que hoy muchas de esas estructuras siguen intactas en muchísimas de esas estructuras no es solo Luis Fernando Camacho un ejemplo de ello es Carlos Mesa ¿por qué? porque un gobierno como el nuestro ahora el de Luis Arce antes el de Evo Morales intenta un respeto máximo a la democracia y usar los conductos que corresponden institucionalmente y la justicia en muchos de nuestros países en Bolivia en Argentina en Colombia está absolutamente podrida por dentro y utiliza el el juego político para intentar popular poder también exacto lo que tú has dicho el law fair es decir la judicialización de la política y ponen presos a decir como fue en vez de que los hacían desaparecer en los años 70 de la operación Cóndor porque los mataban y los hacían desaparecer ahora los matan políticamente y los hacen desaparecer de la vida de la vida pública a través de acusaciones como la de Correa como la de Lula Lula Cristina exacto entonces la otra cosa que me ayudaría tu punto de vista Gabriela es lo siguiente algo seguramente está cambiando en nuestra América Latina porque aquel discurso de que la derecha o la ultraderecha se apropiaba de la palabra libertad y democracia eran los dueños de esas palabras y las elecciones eran entre el comunismo y la libertad y la democracia entre el castrochavismo y la libertad y la democracia recuerda que acaba de pasar en Chile con Boric es decir este señor la ultraderecha de Cast que era respaldada por Bolsonaro y le decían también el Trump de Chile decía que la elección era entre la libertad y el comunismo y gana Boric es la libertad y el cartochavismo y los comunistas y gana Pedro Castillo hacen lo mismo en Centroamérica y gana Xiomara Castro mi pregunta a ti es entonces este cuento de que el miedo el odio exacerbación de toda la xenofobia entre el comunismo y la libertad ya no está funcionando más en América Latina no no funciona para nada ese discurso es más hay sendas encuestas que demuestran que la gente no ve en ese discurso de que el populismo el comunismo es la gran digamos ese gran monstruo que viene a destruirlo todo la gente en la mayoría de las encuestas te dice no a mí no me interesa porque no me no me afecta en nada mi vida a mí lo que me interesa es tener empleo a mí lo que me interesa es que el Estado me garantice salud a mí lo que me interesa es que el Estado me garantice educación para mis hijos a mí lo que me interesa es que tener una economía en la que todos tengamos oportunidades eso es lo que me interesa me interesa que respeten mis derechos ya sea si soy hombre mujer tengo una opción genérica distinta quiero que me respeten ya sea si soy un niño un adolescente o una mujer adulta mayor es decir la gente hoy tiene clarísimo en Latinoamérica lo que quiere lo que necesita y tenemos hacia adelante dos posibles gobiernos de izquierda más se habla a veces mucho de Brasil y nos olvidamos que hay elecciones en mayo bueno en marzo primero y después en mayo en las elecciones generales en Colombia Petro está encabezando las encuestas y es muy probable que la derecha continental reciba otros grandes reveses en las elecciones de Brasil y Colombia entonces cuéntanos ahora tus planes futuros bueno yo yo lo que lo que tengo como plan es estar aquí en Bolivia disfrutar de poder estar aquí en mi patria aportar desde donde esté para la consolidación y para el fortalecimiento de un gobierno como el de Luis Arce empujar para seguir generando conciencia social donde sea posible en todos los resquicios del tejido social creo que hay que seguir sembrando y eso es lo que lo que ansío amo también mi carrera como médica y la salud es una pasión la salud pública para mí es una pasión así que ese será el rumbo como como cientos de compañeros y compañeras que hacia adelante van a seguir aportando aunque ya no sean autoridades en función vamos a seguir buscando unidad del sector del bloque popular en Bolivia que ha sido nuestra gran garantía Bolivia a diferencia de otros países del continente y voy a poner un ejemplo Ecuador tiene un bloque popular muy sólido y eso es lo que no tenemos que permitir jamás que nos destruyan o que nos intenten fracturar ¿no? Gabriela Montaño muchísimas gracias por haber estado con nosotros no gracias a ti Jorge es un placer estar contigo y cuando ustedes ya haya la necesidad y me requieran estoy aquí para servirle y sí Gracias por ver el video.